Reversando los lechones que no sirve, no DJ Gogi DJ Polaco Mueven ese culo, mueven ese culo, puñeta DJ Gogi Mueven ese culo, mueven ese culo, puñeta Si no tienes nalga meneje esaómo Mueven ese culo, mueven ese culo, puñeta Que esta muy gordita la ponemos a dieta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta No tiene que ser muy linda después que meta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Si está muy gordita la ponemos a dieta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta No tiene que ser muy linda después que meta DJ Go-Go-Go-Go-Wiz DJ Polaco Hay uno en cuatro, wow, God damn it Se me para por un rato, yo que soy un bellaco Y tú con ese culo me causas malos ratos Si fueran prostituta fueras millonaria Cualquiera se gastaría en tila monetaria Mueve ese culo, es mi meta Y ni siquiera me he fijao en tu deta Toda la comida se te fue pa'l culo Fue bendando los lechores que no sirven DJ Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go Pedo ese culo, pedo ese culo Pedo ese culo Pajo de ese culo Pajo de ese culo